Hola amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, yo quería platicarles en esta ocasión el día que conocí a Corea No Vlogs y la verdad es que para mí se me ha hecho como bien raro porque yo lo veía él desde hace como dos años más o menos. Veía sus videos y que andaba en México y pues conociendo nuestra cultura, iba a fiestas y todo eso. Entonces a mí me llamaba la atención porque a veces se iba a Corea y grababa algunas cosas allá entonces la verdad yo lo veía y pues sí lo admiraba porque me gustaba todo lo que hacía entonces este pues la verdad yo nunca pensé llegar a conocerlo, o sea es alguien que ves y nunca piensas que lo vas a ver en persona. Y pues precisamente yo estaba saliendo de un taller de coreano y lo vi y me dijo mi amiga ay mira está Cristian pero o sea lo saludé y pues sí me igual me devolvió el saludo y entonces la verdad como que se me hizo bien raro porque pues ya se va a verlo ahí y aparte que me había saludado pues yo estaba emocionada ¿no? Entonces ya me fui pero iba a entrar a un taller de cocina y ya no lo esperaba ver y ya después nos dijeron que él iba a estar ahí grabando así que la verdad me dio pues mucha emoción y entonces este pues este o sea tenerlo ahí enfrente pues sí era como muy raro porque es de esas personas que no piensas que los vas a conocer y pues ya al final pues me animé a tomarme una foto y pues sí me estaba nerviosa o no sé pero pues él fue muy amable así que ya me tomaron la foto y ya la hora que la revisé pues salió que o sea estaba agarrándole la mano pero yo no me acuerdo haberle agarrado la mano yo me acuerdo que no me lo agarré la cintura y dije ah se ve o sea yo pensaba que estaba como más delgado y ya cuando lo agarré pues me di cuenta que no no está tan delgado ¿verdad? y o sea que hace ejercicio entonces este pues yo estaba bien concentrada agarrando la cintura y no me acuerdo o sea no me di cuenta que le estaba agarrando la mano entonces ya hasta que lo vi en el cuando me enseñó el celular y pues ya ese día estaba como que casi todo un mes estuve así como feliz de de haberlo conocido y pues en persona es una persona muy amable o es como muy buena onda y entonces este pues yo yo dije bueno después de esto quisiera pues no más bien que no sé si sea una señal que tengo que viajar a Corea para conocer más de su cultura o igual y me lo vuelvo a encontrar por allá entonces no sé ¿ustedes qué opinan? ¿será una señal? ¿ustedes creen las señales? que vas conociendo gente porque vas a tienes que ir a a esos lugares ... ... ...